Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro congreso Milenio y Memoria, Museos, Bibliotecas y Archivos para la Historia de la Ciencia, edición quinta, que se está desarrollando desde noviembre del año pasado hasta el 30 de abril de este año 2021. En esta ocasión vamos a tener una participación correspondiente al área de museos con una exposición del capitán Vladimiro Pedro José Maratea, oficial del Ejército Argentino, especializado en historia militar. Quiero decir, antes que nada, que me siento muy feliz de que el capitán Maratea pueda estar con nosotros para esta exposición, teniendo en cuenta que está asignado a tareas propias de lo que se ha encomendado al Ejército en función de esta crisis por la pandemia, y sobre todo porque desde la primera edición de esta serie de congresos en el año 2000 no hemos tenido ninguna exposición de historia militar. En aquel momento tuvimos la participación de una excelente investigación a cargo de un colega francés sobre los problemas militares del Ejército de Francia desde la crisis de 1870 en la guerra con Prusia y el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. De modo que añadimos ahora otra participación sobre historia militar y esperemos que no sea la última en esta serie de congresos. quería presentar entonces al disertante de hoy, el capitán del Ejército Argentino, el Estado Mayor especializado en historia militar, historia de guerra, tiene dos investigaciones, que son dos libros, una de ellas se titula La influencia de la personalidad de Julio César en la primera campaña de la Guerra de las Galias, un tema sumamente interesante y para los que hacemos historia o filosofía y que hemos leído esta obra tan magnífica de Julio César en un latín tan lindo que va más allá del aia y acta est y que nos remonta realmente a la importancia de la historia militar y todos sus aspectos. De modo que esperamos que en algún momento el capitán Maratea nos pueda facilitar un ejemplar en PDF de su libro para que podamos ponerlo a disposición de los interesados participantes de este congreso. La otra obra del capitán se titula Jurisdicción de la policía militar sobre el personal civil en el ámbito de la guarnición militar de Campo de Mayo. Tiene que ver con el hecho de que el capitán es también abogado, interesado en la filosofía y está haciendo una tesis doctoral en filosofía dirigida por el doctor Carlos Enrique Berbeglia, miembro del Consejo Directivo de FEPAI y participante asiduo de Coepisteme y de nuestras actividades. De modo que es como que el capitán pertenece por forma indirecta al núcleo de los que se han acercado con sus temas a nuestra institución. Antes de darle la palabra, quisiera decir que en razón de cierta premura técnica que tenemos voy a leer rápidamente un resumen de la parte histórica y cuáles son las colecciones del museo porque luego pasaremos a darle la palabra al capitán para que amplíe los aspectos más importantes que tienen que ver también con su propia tarea y con su investigación, conteste unas preguntas que ya le han sido formuladas y nos explique más detalladamente el dossier de imágenes que nos ha hecho llegar y que van a ser compartidas por pantalla. Bien. El Museo Histórico del Ejército fue creado el 13 de mayo de 1993 en los cuarteles de Liniers, así se llaman, ubicados en la localidad de Ciudadela de la provincia de Buenos Aires. El terreno donde se encuentra el museo perteneció primero a la Compañía de Jesús y luego al Real Colegio de San Carlos y a su sucesor, el Colegio Nacional de Buenos Aires. A finales del siglo XIX, el terreno pasó al Gobierno Nacional que dispuso su uso para cuarteles del Ejército. Las obras se complementaron y se terminaron en 1904. Los edificios contiguos al arco de entrada semejaban una fortaleza alienada que dieron lugar al nombre de Ciudadela. Las unidades del Ejército que ocuparon este predio desde entonces fueron el Regimiento de Caballería de Línea Nº 8, el Cuerpo de Artillería 1, Brigadier General Tomás Iriarty, y el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101. Luego de que algunas de estas se trasladaron a Campo de Mayo y otras como el Grupo de Artillería 101 fue disuelto, este predio quedó vacío. Y entonces se recomendó que fuera destinado a una, dado su peculiaridad arquitectónica, a una tarea de tipo cultural y como en ese momento se había considerado la creación del Museo Histórico del Ejército, se decidió que estos cuarteles fueran su sede. Las instalaciones del Ejército, del Museo, son una serie de salas, de las cuales hay unas salas históricas, que son tres, que son la Sala y las Malvinas, que tiene la historia político-militar de las islas desde la colonia hasta la guerra de las Malvinas, sobre la cual hay muchas imágenes en lo que vamos a ver, la Sala de la Libertad, que es la historia militar de la Argentina desde la colonia hasta la actualidad, y la Sala del Libertador, que es la historia de las campañas del Libertador General de San Martín. Además está la Sala Misiones de Paz, que tiene documentación y objetos relativos a la participación del Ejército argentino en Misiones de Paz de las Naciones Unidas, sobre la cual también hay algunas imágenes interesantes, y luego tenemos las salas especiales de los diferentes cuadros del Ejército, Sala de Infantería, Sala de Artillería, Sala de Bandas Militares, Sala de Intendencia, Parque de Artillería, Parque de Blindados, Parque Automotor y Parque Ingenieros. De modo que esto es, en una apretadísima síntesis, el material de este museo, que se encuentra en el lugar que se indicó en la brevísima síntesis histórica, y sin más, doy la palabra al Capitán Maratea para que complete estas breves pautas o puntos que acabo de leer, y luego nos explique detalladamente el dossier de imágenes que vamos a compartir por pantalla. Muchas gracias, y Capitán tiene la palabra. El Museo Histórico del Ejército, dependiente de la dirección de asuntos históricos del Ejército, brinda apoyo a la educación, en el cual participa en todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta educación superior, por un lado. Por el otro lado, no solamente se circunscribe a su participación dentro de la fuerza, sino que también es extensible a toda la sociedad mediante esta participación. Y también es un hilo conductor hacia la investigación científica. O sea, que no solamente se limita a ser un muestrario del patrimonio histórico de todo el acervo que tiene el Ejército, sino también participa y asesora sobre determinadas cuestiones históricas en lo que hace a la producción del conocimiento científico. Bien. El museo constituye una permanente evolución tanto en lo que hace a su temática y se proyecta no sólo en el inicio de lo que hasta actualmente se considera antecedente del Ejército, que eran los ejércitos virreinales, sino que también se está estudiando la posibilidad de incluir y extender en el tiempo esa visión. Bien. Ahora voy a responder las preguntas. ¿Sí? Las podemos volver a decir para que nos quede bien más claro. Yo había preguntado por la relación entre la sala de Malvinas del museo y el museo de las Malvinas. por favor Celia si respondes vuelves a decir tu pregunta. Mi pregunta, mi interés estaba en saber si el este el museo de Ciudadela que ustedes agentean tiene relación con el de Patricio, con el de Granaderos, con el Círculo de Millar, y si reciben alguna ayuda, porque en general los museos tienen bastantes dificultades aún los universitarios, que no dicen depende de la UBA, en recibir aportes para poder desarrollar más sus proyectos. Esa es mi pregunta. Catalina. Sí, me interesa conocer con mayor profundidad la perspectiva del general San Martín sobre digamos la liberación de toda América Latina, no solamente de Argentina, si estoy entendiendo bien, y entonces mi pregunta es si estas salas, este acervo sobre Bolívar y San Martín puede ser consultado a distancia por alguien que no somos argentinos, y si tiene alguna plataforma, en fin, que pueda consultarse todo el acervo del Ejército. Gracias, del Museo, perdón. De acuerdo. Bueno, voy a contestar por una de las inquietudes, ¿sí? En relación a la Sala Malvinas, bien, no tenemos ningún convenio ni ninguna relación en sí. Los, el acervo que tenemos histórico del patrimonio, el acervo histórico patrimonial, deriva de, digamos, objetos que se han obtenido, que han participado, unidades que han participado y que han empleado material, lo han, ¿sí? trasladado, transferido hacia el ejército, ¿no? Sí hubo donaciones particulares, ¿sí? Pero, bueno, de hecho, tenemos inclusive en su patrimonio un, hasta una bandera británica capturada al enemigo, entre otras cosas, ¿no? Pero han sido más que nada en ese sentido, pero no se ha, digamos, relacionado. Ahora, con respecto a, digamos, a la relación que hay con otros museos como el de Regimiento de Granaderos, Regimiento de Patricios, que en realidad son, cada unidad del ejército tiene sus salas históricas, donde tienen una representación de toda su historia. Tenemos elementos, el ejército cuenta con elementos muy emblemáticos que tienen mucha tradición y mucha participación desde la Guerra de la Independencia y anterior a ella, como por ejemplo la liberación de Buenos Aires cuando ha sido invalida por la Corona Británica, como el caso del Regimiento de Patricios, ¿sí? No tenemos actualmente una cierta relación de dependencia. Pero la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército está trabajando para centralizar todo ese acervo y clarificar la participación histórica de ese mismo patrimonio, ¿sí? Para lo cual se está llevando a cabo un inventario general de todo el patrimonio histórico del Ejército. Bien, eso con respecto a los museos y salas históricas, como le llamamos nosotros, que posee cada elemento de la fuerza. Y por el, bueno, vamos a la otra pregunta sobre el círculo militar, el museo que está en el círculo, la historia, el ejército, ¿pertenece al círculo o pertenece al mismo grupo que crean ustedes? No, pertenece, eso pertenece al círculo militar, ¿sí? Si bien el círculo militar no es una organización propia integrante del ejército, si bien sus miembros son integrantes del ejército, pero no tiene una, digamos, no tiene una relación de dependencia con la fuerza, el círculo militar es un órgano extra fuerza, por ende su museo no tiene una dependencia de la dirección de asuntos históricos de la fuerza. Bien. Muchas gracias. Por el otro lado, con respecto a la, digamos, a la forma de sostenimiento del museo, ¿sí? Bien. Y, digamos, a lo difícil que es su mantenimiento, ¿sí? Bien. Desde que se inició el museo ha tenido gran auge y se ha, digamos, se ha sostenido y se han incrementado, ¿sí? en partidas, sus sostenimientos, ¿sí? En lo que hace económicamente, ¿sí? Que eso obviamente lo hace el Estado. En el año, precisamente, siendo un poco más a la historia del museo, ¿sí? y también a la historia propia de nuestro país, ¿sí? Ha tenido un gran auge desde el año 2003, 2004, hasta el año 2015, el museo, el museo, como lo han tenido todas las instituciones educativas y científicas, ¿sí? que han sido protagonistas en ese momento de nuestro país, en lo que hace a educación y a ciencia y tecnología, ¿sí? Para lo cual ha habido avances muy importantes, ¿sí? Y que han sido prioridades en ese momento del Estado. Hubo un Estado presente en todo lo que es educación y ciencia y tecnología y eso nos benefició mucho, como también en lo que hace un Estado presente, digamos, y la profesionalización y todo el trabajo y el apoyo que se le dio al... ¿te cortó? Sí, al parecer. Algo pasó. Algo pasó. Algo pasó. Hola. Hola. Yo le oigo bien, pero... Yo también escucho bien. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿No? ¿Se continúa? Sí, continúa. Yo creo que lo que pasa es que no logramos ver sus imágenes. Ahí va. Ah, ya está. Ahí está. Bueno, ha tenido un gran auge en ese periodo y el museo no ha sido ajeno a eso y de hecho sí, se le dio una relevancia fundamental, ¿sí? Del punto de vista institucional y del punto de vista también social, ¿sí? Luego, en el año 2016, ¿sí? Hubo una serie de ajustes desde el 2016 hasta el día 2019, ¿sí? Tanto lo que es educación como ciencia y tecnología ha sido, digamos, muy relegado y desde el Estado no le han dado importancia y han abandonado esto, ¿sí? Ahí hemos tenido ciertos inconvenientes que más allá de esos inconvenientes hemos tratado con mucho esfuerzo y sacrificio, ¿sí? Que todo el personal que integraba y sigue integrando el museo por sostenerlo, ¿sí? Pero han sido años muy duros. A partir del año 2020, enero del 2020, comenzó a reimpulsarse esa importancia que tiene la ciencia y la tecnología que tenía para el Estado, se reimpulsa nuevamente, el museo continuó nuevamente, tuvo un auge de importancia, de relevancia en lo institucional y también frente a la sociedad, ¿sí? De hecho, comenzamos nuevamente luego de esos cuatro años que detallé, hemos nuevamente recuperado la capacidad para seguir avanzando en lo que es la producción del conocimiento en sí y en la relación en vistas a la difusión y custodia del patrimonio histórico de nuestro querido ejército argentino. Con respecto a la otra pregunta, ¿sí? Nosotros recibimos la visita de extranjeros en forma cotidiana, ahora, evidentemente, no por las razones epidemiológicas que todos sabemos y que nos afecta a todo el planeta, pero recibimos extranjeros, investigadores extranjeros, recibimos también militares de ejércitos extranjeros y muchos profesores de universidades extranjeras acuden acá al museo y se van muy satisfechos pero tan satisfechos que normalmente cuando si tienen que volver a la República Argentina vuelven al museo, así que eso lo estamos lo tenemos abierto, ¿sí? Lo que sí, ahora estamos muy limitados, no podemos recibir visitas, pero simplemente en la página del Ejército Argentino, ¿sí? Si ustedes pueden por un buscador buscar Museo Histórico del Ejército y van a ver algunas de las imágenes de nuestras salas, ¿sí? Pero es muy limitado, ¿sí? Una cosa es ver la imagen, otra cosa es presenciar porque les puedo asegurar de que presencian el momento histórico acá lo viven, viven el hecho histórico, por así decirlo, ¿sí? Que es lo que todos nos expresan, que llegan acá y lo viven. Quería añadir simplemente, Catalina, que también en la página del Instituto Histórico del Ejército hay un material interesante, incluso se puede bajar online una revista de Historia Militar Argentina, y eso por supuesto es consultable online, ¿no? De modo que desde ese punto de vista tus inquietudes sobre los aspectos militares de Bolívar y San Martín hay material en el Instituto Histórico. histórico. Por otra parte, creo que debe haber también mucho en la biblioteca del Círculo Militar, que es una biblioteca muy importante, pero bueno, no sé hasta qué punto está digitalizado. Pero hay material digitalizado en la página del Instituto Histórico, de modo que tal vez haya que conectarse con el Instituto Histórico, con su presidente, que es el general retirado Bernick, que estuvo presente, ahora no se ha conectado nuevamente, pero estuvo presente en la presentación anterior, y que parece estar muy interesado en apoyar a los extranjeros, o en general a la gente que se interese por el Instituto. Es lo que te puedo añadir a lo que estaba diciendo el capitán Maratea. Gracias. Bueno, entonces ahora empezamos a... Perdón, ¿sí? Quería decir algo a Catarina para colaborar. Sí. El Instituto Nacional San Martiniano de la Argentina y también de Perú, puede ser, pero yo te puedo hablar de la Argentina porque es el que más conozco, pero ellos en general no tienen las obras digitalizadas. Pero podés recurrir a ellos para consultar lo que quieras. Muy bien, gracias. Tal vez sea posible, es una cuestión que hay que tratar en cada caso, que ha pedido se digitalice el documento. Me imagino que ahora con todas las restricciones que hay no es tan fácil, pero en general las instituciones si uno pide la digitalización lo hacen y muchas veces eso es gratuito porque también a ellos les queda digitalizado y es una mayor visibilidad. Pero sí, yo tampoco sé cuán digitalizado está y se me ocurre que no mucho, pero de cualquier manera el material se puede conseguir. Bien, antes que se nos pasen porque son muchas fotos, empezamos a pasar las fotos de las salas interiores. en la página web del museo hay una serie muy linda de fotos pero son otras, son de los exteriores de los jardines, las que nos ha seleccionado aquí el Capitán Maratea son interiores, son de las salas, así que bueno, lo escuchamos en su explicación. Bueno, esta foto es de la sala Malvinas, ¿sí? Por un lado, el maniquí ese es una representación de un soldado, la anterior por favor, la anterior, la anterior, la dos, ahí está, el maniquí es una representación de un soldado, solamente la representación es el maniquí, el uniforme es de esa época, utilizado en esa época y en ese lugar. Y acá las paradojas que tiene la historia, acá encontramos una cocina de campaña, que participó en el conflicto por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, ¿sí? Campañas como, ¿por qué digo esto? Lo digo porque así como participó esta cocina de campaña, mismo modelo de cocina de campaña, hoy en día está participando en lo que es el apoyo que se está dando en determinadas zonas del país, a lo largo y a lo ancho del país, para mitigar los efectos de esta pandemia, ¿sí? o sea, es digamos del pasado y también es del presente y también del futuro, por eso es muy emblemática esta imagen, ¿sí? sigamos. Bueno, acá bueno, acá en esta acá tenemos una la foto, ¿sí? con tenemos una vitrina también de Hacela Malvinas con una gorra y elementos de uniforme de gala que utilizaba el enemigo, ¿sí? previo a la operación Rosario que es la operación de recuperación de nuestras Islas Malvinas el 2 de abril de 1982. Siga, esta es una maqueta que representa muy sencillamente el combate de Top Malone, ¿sí? donde una sección de la compañía de comandos detiene por un determinado periodo de tiempo a un regimiento británico. Sigamos. Bueno, todo eso es material de la época, además está de decirlo, ¿sí? Este es un cañón de 105 que participó, ¿sí? y a la derecha estamos viendo, ¿sí? la cola de un helicóptero que ha sido derribado en las islas. Sigamos. Bien, acá tenemos una maqueta que representa el desembarco en la bahía de San Carlos por parte del Eremito. Sigamos. Bien, acá tenemos también maquetas representativas de distintos combates, tenemos y tenemos también fotos sacadas en el momento del conflicto. Sigamos. Lo mismo, ¿sí? Esta es la misma sala Malvinas desde otra perspectiva, ¿sí? Para que vean las dimensiones. De hecho, eso es la mitad de la sala solamente. Ahí estamos parados a mitad de la sala. Sigamos. Bien, esta también es otra parte de la sala Malvinas. Ahí tenemos una representación de lo que es una maqueta relacionada al combate de Puerto Argentino. Digamos, sí, ahí está de más cerca, ¿sí? La representación. Digamos, bien, esa es otra perspectiva, en el fondo, por ejemplo, vemos un mortero de 81 milímetros, liviano o reforzado que fue empleado en la isla. Todo ese material ha sido completamente empleado en la isla. Estuvo ese material en la isla. acá tenemos un mortero de ciento, un mortero de ciento veinte milímetros, ¿sí? Que también estuvo en las islas. Vemos la cocina, ahí estamos viendo el maniquí, obviamente el maniquí, la representación del hombre no es de las islas, pero sí su uniforme estuvo en las islas. Acá tenemos elementos que conforman una ración de campañas. Adelante. Bien, esta es la parte de ingenieros de las islas, la preparación de defensa que se hicieron para las islas, los minados que se llevaron a cabo. Tenemos minas y material de ingenieros que estuvo en el lugar. Sí, sigamos. Bien, acá tenemos, si ven al fondo, en el fondo de la imagen, al fondo a la derecha tenemos una carpa, una carpa de campaña, ¿sí? Que actualmente, actualmente nuestras tropas siguen, digamos, acantonando en esas carpas son utilizadas en las actividades de campaña. Esa es una carpa que vino de las Islas Malvinas, obviamente. Sigamos. Bueno, ese es un panar, ¿sí? Un vehículo de exploración blindada que participó en las islas. Adelante. Bien, ¿vieron? Yo les había comentado de una bandera capturada del enemigo, ahí está, ahí está lo que les prometí, la bandera capturada del enemigo. Sigamos. Bueno, esto ya es, digamos, un homenaje que es muy sentido que tenemos hacia nuestra a nuestras islas, ¿sí? Tenemos un tenemos un monumento que representa al soldado argentino con un fusil que estuvo en la isla y un casco de la isla. En el fondo en la bandera argentina, si ustedes ven, hay una pequeña repisa que sostiene un cofre que contiene tierra que se ha traído de las islas. Adelante. Bueno, ahí tenemos el mapa en relieve de nuestras islas. Bueno, esta es la sala de intendencia, la especialidad de intendencia, con elementos para lo que es la distribución de la comida de campaña. Adelante. Bien, acá estamos viendo una foto, ¿sí?, de cómo las tropas racionaban en un comedor de soldados, ¿sí?, en el año 1910. Adelante. Bueno, ¿hubo una anterior? no, una, no, la siguiente. Bueno, esta es una imagen con material de artillería de campaña de principio del siglo 19 y también con material actual, ¿sí? sepan que la artillería en la montaña se debe desplazar a través de mudas, ¿sí?, es muy costoso esa actividad. Adelante. Y esta es la sala de ingenieros, ¿sí?, que una de las funciones de ingeniero es la movilidad, facilitar la movilidad, en este caso, a través de, ¿sí?, la construcción de vías férreas. Adelante. Bueno, también es parte de la sala de ingenieros. Adelante. Ese es un puesto de comando representativo en la sala Naciones Unidas. Adelante. Bien, esa es la sala de Naciones Unidas que relata la participación que tuvo la Argentina en las misiones de paz. Adelante. Bueno, ese es el microcine que se efectúan exposiciones y eventos en el museo. Adelante. Bien, ese es el parque de vehículos blindados, ¿sí? Son todos vehículos del siglo XX. Algunos están en servicio actualmente, otros no. ¿Qué pasa en ese parque? Bien, en estos parques que estamos mostrando, los vehículos blindados, están los parques, los vehículos están en el lugar como están en un cuartelo como estaban en aquella época, ¿sí? Acá vemos vehículos de toda época, vehículos motorizados de toda época y el parque vemos, está estructurado y armado como un parque de principio del siglo XX. Ahí vimos, ¿sí? Ahí tenemos otro vehículo blindado, adelante, ahí. Acá, esta es la sala de infantería, ¿sí? Que representa material de la infantería mecanizada en esta parte de la sala. Adelante. Bueno, acá vemos, un poco más amplia la sala de infantería, tenemos infantería de montaña, infantería mecanizada, adelante. Esta es la sala libertador. En el fondo de la sala tenemos la estatua del libertador general San Marcos. Adelante. bien, esta es la sala libertad, la representación de la lucha por la independencia. Vende que acá adelante tenemos elementos goleadoras, puntas de flechas, todos esos elementos son de la época previa reina, que inclusive con esos mismos elementos también en las últimas dos décadas, tres décadas del siglo XIX, en la Patagonia nuestros pueblos originarios se han defendido del genocidio que han sufrido por parte del Estado Nacional, ¿sí? Bien, ese es el Parque de Artillería. Adelante. Bueno, esto es la sala de bandas, y lo voy a explicar muy sucintamente, ¿sí? Tenemos... Esta es la última, estas son las dos últimas. Estas son las salas de bandas, ¿sí? Donde están representadas las bandas militares, ahí tenemos un piano, ¿sí? Que es, ese piano es una réplica del primer piano utilizado para la primera entonación del himno nacional argentino. Sigamos. Y bueno, esos son elementos de las bandas militares, que a lo largo de la historia nos llega hasta hoy. hasta ahí enseguida. Bueno, hemos terminado con la muestra, y estamos al borde del tiempo, esto lo vamos a subir para que todos lo puedan ver con más tranquilidad, porque hubo que pasarlo rápido, pero da una idea realmente de la cantidad de material que tiene el museo. Bueno, les agradezco, le agradezco al Capitán Maratea su participación, muy interesante, lamento que no sea posible que nos hable del archivo en razón de la situación, y los invito a todos a esperar la próxima reunión del Congreso, que, como digo, serán en esta semana, y la que viene, que quedan dos o tres reuniones más. Vamos a avisar de las reuniones y también cuando se suban los videos de las reuniones ya pasadas. Muchísimas gracias a todos por su participación y hasta la próxima. la próxima. Gracias.